¡Nuestra reina! ¡Arriba la mano! ¡No! ¡Danglor, hermano! ¡De Silvestre! ¡Danglor! ¡Kerlo Mario, que hizo parte del Grupo Ciclón! ¡Si no estoy mal, Kerlo! ¡No! 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 ¡Ahorita preguntaron ellos, ¿dónde estaban los Cinquias de Junior? Yo quiero que Barranquilla le brinde un enérgico aplauso al Tigre Falcao para que se recupere. ¡A ver, Barranquilla! ¡Vean, Portugal! ¡Romel, el Tigre Falcao! ¡A ver, Barranquilla le brinde un enérgico civil para los agentes de la Policía! ¡Llegar a aguantó que rosa! ¡Toma aquí, ven para la calle! ¡María Margarita! ¡Díaz Granados! ¡El Rey! ¡Bien fuerte para Maki! Un placer tenerte aquí, Maki. De verdad, que estás bien linda, radiante, como quería verte tu público en este primer Viernes de Reina. ¡Bienvenida! ¡Buenas noches, Barranquilla! Muchísimas gracias por acompañarme en mi primer Viernes de Reina y los invito a que me sigan acompañando en estos Viernes de Maki, Viernes de Reina, porque esto es para ustedes. Le doy las gracias a Pacific Rubiales por apoyar el Carnaval de Barranquilla y los invito a gozarse el Carnaval 2014. ¡Nos vemos en la calle! ¡Ese era algo, Alín! ¡Me disculpan! Todos los que están aquí, nos encanta el Carnaval, nos gusta el Carnaval y por ello estamos aquí. ¡Están aquí niños, todos, todos! ¡Todos con la mano arriba! ¡Todos, todos, todos! Y ahora les vamos a brindar un fuerte aplauso a la Reina de nuestro Carnaval. ¡Venga ese aplauso, Barranquillero! ¡Venga ese aplauso! ¡Qué le da esta fiesta hoy en dos puntos de la ciudad de Elmán, ¿no? Cancha del barrio del Carmen y en este punto aquí, en el Palacio Real, para celebrar y para arrancar con pie derecho estos viernes de Reina. ¡Venga, Barranquilla! 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 ¡Vamos aquí! Bueno, Dani, dame el swing. ¡Un saludo para la gente en Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zabanera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No finalicen la fiesta hoy, sino el miércoles de ceniza. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un gran orgullo estar con ustedes aquí hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!